Me manejo en esta vida, conduciendo hacia el amor Muchas felicidades amigos de cerca de ti por estos ocho años al aire Tenías que ser tú Aquiles, que sean muchos más Chao, hasta pronto Esperando que algún día lo recojas con tu luz Y cuando llegues yo te diga que tenías que ser tú